Yo nunca he manejado una arma, y cuando no la estás... Esos son reportes de la policía, eso salió también en el juicio. Yolanda Saldiva revela secretos ocultos de Selena Quintanilla, verdad o estrategia. Yo no sabía que ella iba a morir, yo no sabía que ella estaba herida, no sabía, yo lo oí en la radio. ¿Por qué no fue detrás de Selena a ayudarla? Si era su amiga, como dice ella. Salen a la luz los peores deseos de Yolanda Saldiva, se ha quitado la máscara y se destapa quien es en realidad, o sea esta mujer, suelta la sopa y saca los secretos jamás revelados detrás de la despedida física de Selena Quintanilla. Después de tantos años es hora de contar la historia completa. Yolanda Saldiva, la mujer que le quitó la vida a Selena Quintanilla en 1995, podría salir en libertad condicional. Y antes de su posible liberación, lanzará una docu-serie llamada Selena y Yolanda. Secretos entre ellas. ¿Cuál ha sido la respuesta pública ante la próxima docu-serie de Yolanda Saldiva y qué se espera de sus afirmaciones? Señores, la gente no está contenta con esto, porque Yolanda ha mostrado poco remordimiento por sus acciones, y solo ha tratado de justificar lo que hizo. A pesar de los secretos que Yolanda afirma revelar, pocos le creerán, porque se sabe que es deshonesta, y generalmente poco confiable. Aunque debo confesar, que sí tengo curiosidad por saber, ¿qué tiene que decir Yolanda, después de 29 años, qué impacto tuvo el legado musical de Selena después de su desaparición física, y cómo ha perdurado a lo largo de los años? La familia de Selena ha rechazado tajantemente la docu-serie, anulando las afirmaciones de Saldívar como falsedades, y expresando preocupación de que siga agravando la memoria de Selena, con fines de lucro. Muchos fans se han hecho eco de estos sentimientos, negándose a apoyar un proyecto que sienten que mancha el legado de Selena. Por su parte, Saldívar defiende su decisión, haciendo ver que desvelar estas supuestas verdades, es de mucho interés para todos. Además afirmó que conocía los secretos de la cantante. Sin embargo, muchos han cuestionado por qué estas revelaciones han salido después de casi 30 años, sospechando que la serie se trata más de una estrategia para sacarle lana a la gente, que de realmente contar la verdad. Pese a las afirmaciones de Saldívar, de dar a conocer detalles ocultos de su relación con Selena, el escepticismo sigue siendo muy grande. Tanto los fanáticos, como la familia de Selena, permanecen firmes en su idea de que las intenciones de Saldívar son dudosas, y califican la docuserie, como un intento de reescribir la historia erróneamente, y llamar la atención. Es muy desconcertante, y todos nos preguntamos. ¿Por qué Yolanda Saldívar elegiría lanzar este documental, décadas después de su sentencia? ¿Qué podría decir en este punto, que cambiaría algo de lo que hizo? Dudo que cualquier explicación, o supuesto secreto que revele, pueda hacer cambiar la opinión pública, o quitar el mal que causó. Y por si fuera poco, la familia de Yolanda, también participará en la docuserie, comprometiéndose a revelar nuevos documentos y grabaciones, que supuestamente dejan a la vista pública, detalles ocultos del triste acontecimiento. Señores, si estos detalles fueran tan determinantes, uno se pregunta. ¿Por qué no se presentaron durante el juicio original? En mi opinión, Yolanda fue una mujer muy manipuladora, que se obsesionó con Selena, y quiso controlar cada aspecto de su vida. Y cuando sintió que ese control se le iba de las manos, recurrió a la traición. Creo que esta docuserie, solo servirá para aumentar el desprecio por Yolanda. Aunque este caso tiene décadas de antigüedad, la próxima audiencia de Libertad Condicional, y el lanzamiento de esta docuserie, han reavivado las opiniones, y calentado los ánimos. La historia de Selena y Yolanda es un recordatorio de cómo la admiración, puede convertirse en traición e infortunio. El 31 de marzo de 1995, el mundo perdió a Selena Quintanilla, en un acto de ira que conmocionó a todos. Pero a pesar de la tristeza y la controversia, la vida y música de Selena continúan inspirando a generaciones. Su legado es más que su lamentable final, es una celebración de su talento, su cultura, y su impacto duradero en la música y más allá. Viudo de Selena, dice que lo quieren sacar del legado y de la vida de Selena. Así es, mis amigos, asegura que lo quieren eliminar por completo de todo lo que tenga que ver con Selena Quintanilla. A 25 años de su fallecimiento, miles de fanáticos siguen recordando a la reina del Tecmex. Así es. Y aunque su nombre se ha ligado a todo tipo de escándalos a causa de su familia, acaba de suceder precisamente que Cris Pérez, su viudo, dio un mensaje revelador en su cuenta de Instagram. Compartió un polémico mensaje dirigido a la familia de su ex esposa y ya se armó el escándalo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué comentó Cris? ¿Y qué va a pasar al respecto? Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Selena Quintanilla, a pesar de 25 años de haber fallecido, sigue viva en nuestra memoria y en las polémicas. Porque los Quintanillas siempre han dado de qué hablar. Y ahora fue Cris Pérez, su viudo, quien dio demasiado de qué hablar. Él es súper callado. Él no le gusta tanto el estar frente a las cámaras ni ha hecho escándalo. Y les mira, reservadito con muchas cosas, pero a ojo, cuando habla, cuando habla, dice de todo. Y se estalla la bomba como le acaba de hacer. Cris Pérez subió una foto a su cuenta de Instagram en donde sale con Selena Quintanilla. Selena lo sale abrazando y entonces, tómala, tómala lo que escribió. Él puso, Que en español significa, escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de Selena. Adelante. Ve por ello. O sea, ¿por qué? Porque lo dijo. Ahí les va, ahí les va la razón. Bueno, pues resulta que quieren hacer una serie que está produciendo, en este caso, su set Quintanilla, ¿no? Entonces quieren hacer una serie para Netflix que se va a llamar Selena the Series. Y cuenta, en este caso, pues con la productora ejecutiva que su set. Y bueno, ya va a salir, obviamente, en la serie, ¿quién fue el esposo de Selena Quintanilla? Cris Pérez. Lo va a representar Yeezy Posey, que en este caso este actor es el que le va a dar la vida al esposo de Selena Quintanilla. La cuestión es que Cris Pérez, verdadero, dice que no le han hablado absolutamente para nada. Ni para escribir nada del guión, o sea, no le han pedido como, oye, si vas a salir en la serie, vamos a hacerlo lo más fiel a la vida de Selena que se pueda. Vamos a hablarle al esposo que por fortuna está vivo, bueno, el viudo actualmente, que por fortuna está vivo.